Juntos conmigo son la gloria del Señor, Cristo resucitó y le doyó. Juntos conmigo son la gloria del Señor, porque nos liberó Jesús nuestro salvador. Juntos conmigo son la gloria del Señor, Cristo resucitó y le doyó. Juntos conmigo son la gloria del Señor, porque nos liberó Jesús nuestro salvador. Juntos conmigo son la gloria del Señor, porque nos liberó Jesús nuestro salvador. Juntos conmigo son la gloria del Señor, porque nos liberó Jesús nuestro salvador. Juntos conmigo son la gloria del Señor, porque nos liberó Jesús nuestro salvador. Juntos conmigo son la gloria del Señor, porque nos liberó Jesús nuestro salvador. Juntos conmigo son la gloria del Señor, porque nos liberó Jesús nuestro salvador. Juntos conmigo son la gloria del Señor, porque nos liberó Jesús nuestro salvador. Juntos conmigo son la gloria del Señor.